Bienvenidos a este tutorial de cómo jugar con más de 120 ping ¿Vale? ¿Vale? ¡Inimigo detectado! ¡Uff! 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 ¡Pero, bravo! ¡Pero, bravo! ¡Me ato! ¡Ah! ¡Un enemigo erraticado! ¡Va a explantar! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡No será! A ver, por gusto tengo ese ping toca, ¿cacaso? Este, si querés me quedo en nada con el sniper, vayan a ver Al fondo hay una sniper en un mini... Aquí está la... Aquí está el spike Ten cuidado, uno a la derecha está pegado a la pared Un enemigo sigue, vayan, vayan Aquí está el spike ¿Dónde está? Verga, no lo vi, lo siento De nada, de nada, de nada Arriba o abajo? Arriba, arriba Ay, qué manco lo pego Lo que dios quiera Uh, qué buen hecho Un enemigo detectado Vuelve al fondo Un enemigo sigue aquí No sé el otro dónde está Creo que A, creo que A Creo que A ¿En qué lado está? Está el lado del lado, este... Ah, del lado largo Por ahí Ajá No pueden ni escapar Dime quién es la cazadora Me vine por este lado Están Dime quién es la cazadora Enemigo eliminado Un enemigo sigue siendo Estan en vez, chavrones El último enemigo fue eliminado Creo que la reina de ellos va a tener... Comienza la quesería Enemigo descalgado Tendrá miedo Va para allá No, no, no No, no ¿Dónde están los demás? Avicen Si Vengan a ayudar a ver Bien, bien, bien Buenísima, loco Buenísima Hay uno aquí a la izquierda Pegada a la pared Ahí va Inemigo detectado Inemigo eliminado Un enemigo sigue en pie Cómo pego de cable Necesito ayuda aquí en vez de que alguien venga conmigo Fuera de mi camino Inemigo detectado Inemigo detectado Ya me encargo Spike plantada Múdale, batato Luchaste bien Ya no tengo cargas Un enemigo sigue en pie Va entrando a B Por ahí Por ahí Estapas en nuestro camino Sigan sobrehechos Inemigo detectado Muro levantado Último jugador En pie Enemigo eliminado Rápido ¿Dónde está el otro? Dime ¿Dónde están escondidos? Vamos a poner a Voy a ponerle en A Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos No loco Buena, buena Buena, buena No mames Voy a. ¡No mames uşo ¡Suscríbete! ¡Un enemigo afectado! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Penta! 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 ¡Uh! 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 ¡Saludos para el video, my friend! ¡Suscríbete!